Adolfo Pons de la Garza ya está para hablarnos de lo que ha pasado en la semana, donde han pasado muchas, muchas cosas. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a todos los que atienden la sección del programa. Te hago un recuento rápido y ya tú seleccionas. El Congreso del Estado, la obra más cara de la historia contra el presupuesto que se hizo y cómo está resultando. Y además hay ahí algunas cosas oscuras como empresas sin domicilios, empresas fantasmas, etc. Todo en manos de panistas. Primera medición del alcalde Héctor López Santillana, primera medición de un alcalde en realidad de esta nueva camada, con resultados contrastantes y muy interesantes en esta encuesta de Inmersa. Bueno, se arrecian las patadas por debajo de la mesa demasiado temprano en las pre-campañas del PAN. Los candidatos Héctor Jaime Ramírez Barba, Diego Sinue, que promociona su imagen en videos, etc. También ya están aquí justo antes de las elecciones de no sé cuántos estados, una docena de estados en el país. Por si algo faltara, la inseguridad se sigue incrementando, ejecuciones en León. Y además, en el caso del municipio, uno esperaría muchos cambios porque hay muchos funcionarios que no están dando el ancho. Pero resulta que al que corren es uno que sí estaba funcionando, que es el director de Zapal. Así que, ¿por dónde empiezas? Dios mío, está complicado, la verdad. Hay de todo. Una primavera muy caliente. No, 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 de todo como en botica. Quisiera centrarme un poquito en juntar dos temas que están ligados entre sí. Tú hablas del relevo de Enrique en Zapal. Enrique Torres, sí. Enrique Torres, en Zapal, y de lo que son las mediciones y hablas también de la inseguridad. O sea, ahí todo converge en algo que dentro de los resultados que presenta Inmersa, que tiene varias aristas de medición y sobre todo interpretación, hay algo muy interesante en el descubrimiento que hace a la hora de interpretar los datos. Sin lugar a dudas, en primer lugar, tenemos que apartar dos conceptos. Una cosa es hablar de Héctor López Santillana y la otra, muy diferente, es hablar de la administración municipal. Hasta que ese bono de confianza que el pueblo de León le dio en lo personal a Héctor López Santillana no venza, pues va a tener una buena calificación. En el momento que expire ese bono, pues vamos a ver cómo va a caer. Te pongo un símil, así rápido. Bárbara Botello fue el lastre que hundió al gobierno PRI-Verde. A lo mejor sus funcionarios no eran tan malos, no eran un desastre, muchos hacían su chamba, pero la imagen de Bárbara Botello los hundió. ¿Será suficiente la imagen de Héctor López Santillana para rescatar al peso muerto, que son muchos de sus colaboradores y de sus compañeros de ayuntamiento? Ese es lo que debemos de preguntarnos, ¿hasta dónde? ¿Y qué tan ligado van a estar los resultados de todos estos miembros del ayuntamiento a ese bono que se le está dando a la persona de Héctor? Y ahí es donde él va a tener que empezar a tomar decisiones, sobre todo porque sabe muy bien que depende de sus gentes para la evaluación de su gobierno, no de su persona. La gente cuando con Bárbara, como bien lo mencionas, la separó y fue condicionante, en este caso ahorita es también condicionante en la evaluación de que Héctor goce de buena imagen y que el gobierno esté entrampado. Aquí nos damos cuenta de que pasan situaciones un poquito fuera de la normalidad en las mediciones. Pero bueno, así está, esa es la primera medición y de aquí debemos de partir. Tenemos que estar conscientes que al final de cuentas el 65% de los leoneses no tienen idea, ni saben qué está haciendo Héctor, ni tienen registrado alguna acción de gobierno, no tienen registrado absolutamente nada. Y al 88% les preocupa la inseguridad y sabe que no están haciendo nada en inseguridad. Cuando ni siquiera para las fechas de que se levantaron estas encuestas, habían aparecido los catastróficos mes de mayo, donde vienen las ejecuciones, sobre todo dos de muy alto perfil, que es donde ponen a la administración en ojos del huracán, la que se hizo en Plaza Mayor y la que se hizo en Boulevard Campestre y el eje ahí en la esquina, en frente de Ramza y de LHB. Estas dos ejecuciones que se dan prácticamente una y el de siguiente la otra. Dos días de diferencia, viernes y lunes. Viernes y lunes, ahí es donde realmente tiene su clímax. De ahí vamos a tener que... Estas dos ejecuciones, desde mi perspectiva, van a marcar el parteaguas en la administración de Héctor López en relación a la seguridad. Todo lo que se deje de hacer, todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que no se diga, que influya positiva y directamente al asunto de la seguridad en León, va a ser determinante para el éxito de la administración. Eso ya lo vimos en los números también. Porque la gente, en los mismos números nos dice cerca de un 45% que sabe que no tiene tiempo, ni que va a ser capaz de arreglar el asunto de la inseguridad. Pero es la mayor preocupación, entonces, esa va a ser la piedra angular de la administración. La inseguridad. Olvide que se olvide en segundo plano y a menor nivel de lo que es la obra pública. Porque ni la gente sabe qué está haciendo, ni la gente le preocupa la obra pública como le está preocupando la inseguridad en el municipio. Y algo que es determinante es para que se den la gente cuenta de que está trabajando, de que hay acciones, no nada más en la materia de seguridad, sino en materia política, tiene que tener un equipo de trabajo bien sólido, conjuntado y con un solo objetivo. Cosa que no está sucediendo. Hay gente... ¿Ves a Héctor López dando un golpe de timón? Digo, a lo mejor tiene que mandar a hacer sus propias encuestas, sus propias análisis. ¿Pero lo ves corrigiendo el rumbo? Yo, en corto plazo, no lo veo corrigiendo el rumbo. Creo que, como lo hemos venido diciendo y anotando, el gobernador debe de tomar cartas en el asunto en relación a Carlos Medina, donde no nada más es que se calle, como ya está sucediendo y que lo deje de estorbar, sino que actúe como un pilar de arranque y un motor para sacar esta administración al frente. No nada más es que Carlos Medina y su gente dejen de ser esa barra, esa valla, ese obstáculo a salvarse, sino que se conviertan en aliados, Héctor. Cosa que no había estado sucediendo. Que respeten su liderazgo, ¿no? Que respeten no nada más la figura, sino que lo respeten en la cuestión de trabajo político que viene y la visión política que tiene Héctor. Nos guste o no nos guste su visión, él es el presidente y ellos, como miembros de su gabinete, tienen que ser coadjutores en lograr los fines que el presidente marque. Muy bien. Fito, y en materia de cambios, ¿tú te esperabas un cambio de Zapal? ¿Hubieras empezado por otra área? Ahí viene ligado a esto. Ya lo que preocupa es el estilo de gobierno de Héctor, donde la mano es muy débil, les falta dar manazos. ¿Y qué sucede? Un cambio en un organismo paramunicipal como Zapal, que es el número uno y que viene funcionando extraordinariamente. Por estrategia y por su presupuesto, ¿no? Por todo. Por su carácter estratégico, pues, el agua para la ciudad. El agua, exactamente. La obra pública quizás de mayor envergadura de los últimos 10 años y de los próximos 10, que es el acueducto del Zapotillo y la presa, ¿no? Bueno, y está seriamente comprometido el acueducto. A Bengua reportó antier pérdida de 320 millones de euros en el primer trimestre, más 700 del año pasado, más la liquidación en la que está y la técnica bancarrota. ICA, que es el constructor, está con problemas financieros muy serios. Entonces, lo estamos viendo que está parado el... Hospital del IMSS. El Hospital del IMSS, que es de ICA, por sus problemas financieros que trae. ¿Crees que esto haya podido estar en la raíz del cambio? Bueno, la pregunta es, ¿tú crees que es el momento de cambiar al director que ha estado dando resultados? Nadie lo cuestiona. Cuando es el proyecto de mayor importancia de Zapal en su historia, que es la presa del Zapotillo y el acueducto para garantizarle agua al león en los próximos tres décadas. No, a menos que hubiera cometido un error grave. No. Que el anticipo a Bengoa no hubiera recibido el beneplácito del Consejo, ¿no? O que haya habido algo al interior en la administración, cosa que nadie lo dijo. Aunque el presidente del Consejo, Pedro González, también siempre ha defendido el tema del anticipo a Bengoa. Bueno, a ver, y la otra de las cosas, la pregunta que todos debemos de hacernos es, Pedro González, me refiero como presidente, el presidente del Consejo de Zapal, tiene facultades para correr a su director general, un acuerdo de consejo previo. Hay que recordar que el consejo... No en lo individual, sino como facultado por su consejo, podría ser, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, como que sea decisión de consejo, sí, las tendría, si es una decisión de consejo. No, aquí se dio un despido a Enrique Torres, ¿sí? Por parte del presidente del Consejo directamente. La pregunta es, no es nada más el hecho de que si lo consensó, lo preguntó, lo acordó entre varios, o nada más con el presidente municipal. ¿Él tiene las facultades para hacerlo? En lo personal, yo lo dudo mucho. Muy bien. Vamos a estar atentos, es un tema interesante, sin duda alguna. Fito, pues aquí lo dejamos, ¿te parece? Ya comentaremos más cosas la semana que entra. Me imagino que los temas prevalecerán. El asunto del Congreso del Estado va a seguir calentando, apenas va empezando. No, hombre, todavía falta meterle dinero a ese elefante blanco. Y en la entrada de Guanajuato, el Congreso de la Ignominia va a terminar siendo. Y vamos a ver qué dicen las, si hay auditoría o no hay auditoría. Nos dijeron, ya veremos, eso dijo Héctor Jaime Ramírez Barba. Lo está pensando, lo está calculando, lo está consultando, seguramente. O lo está negociando. Muy bien, puede ser. Así es. Fito, gracias. Buenas tardes, un abrazo y te leemos en Zona Franca. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Vamos rápidamente a la zona de juego. Resultados de fútbol. Ayer también, la segunda parte de... Ayer también, la segunda parte de... Ayer también, la segunda parte de... ...